¿Qué haremos, Ross? Pues, temporada 8, me parece que ya es la última. Estamos en junio, julio, agosto, agosto, septiembre. Valadamente la penúltima, la penúltima creo, no estoy seguro. No me hagan caso, estoy loco. Entonces, tenemos nuevos jugadores de Transfondo. Quería hablar un poquito acerca de ellos. Mi acercamiento a los jugadores de Transfondo son un poquito diferentes porque yo no elijo al mejor, yo elijo el que entra dentro de la plantilla. Entonces, es un punto de vista distinto. Mucha gente te va a decir, ah, no, pues, Morales por esto, André Gómez por esto y Tete por esto. Entonces, de estos tres, el mejor es tal. En mi caso, como saben, yo hago plantillas, entonces en esas plantillas son de término entrando. Ahorita ya en el estado en el que está FIFA, realmente me deshice de todas las plantillas a excepción de las cinco principales. ¿Por qué? Porque los objetivos y bla, bla, bla. Entonces, así está la situación. Entonces, quiero aclarar eso. Ahora, jugadores. Tenemos nosotros, en este caso, a Morales, al señor Morales. Porque en un inicio, cuando inició FIFA, era meta. O sea, tenía 4-4, elevado medio, un 80. Lo puedes utilizar como delantero, lo podemos utilizar como medio centro ofensivo. Y tenía muy buenos stats. Aquí no decepciona. Tiene buen ritmo, tiene buenos tiros, tiene buen pase. Bueno, pase decente. Y tiene buen regate. ¿Sale? Entonces, para mí, creo que, checando las estadísticas y todo, para mí la única... Para mí existen dos químicas que le puedes poner. ¿Sale? Puedes ponerle Marksman, que es tirador. Dejarías normal la cuestión de ritmo, que es 95-98. Yo creo que ya no necesitas mejorarlo más. Y mejoras tiros, mejoras dribbling y mejoras físico. ¿Sale? Tener un poquito más de fuerza. Que responda un poquito mejor y que tenga mejores tiros. ¿Sale? Entonces, quedaría 97 de tiros, 98 en dribbling y 83 de físico. Uno que quizás pudieras utilizar. Si es que no tienes ningún problema con que tenga 87 de agilidad. Puedes utilizarlo con halcón para dejar perfecto lo que es el ritmo. Mejorar lo que es tiros y mejorar lo que es el físico. Pero yo, en mi caso personal, lo utilizaría con tirador o con Marksman. ¿Sale? Ahora, esto es con respecto al señor Morales. Y la cuestión de rasgos, tiro colocado y tiro con el pie exterior. O sea, es un... Va a ser una bestia de cartas. Tengo buen presentimiento en cuanto a este tipo. Después, tenemos al señor André Gómez. André Gómez, ok. Morales es de la Liga Santander y es español. Y André Gómez es portugués y es de la Premier. Ahora, ¿qué? No tiene rasgos. Y en la cuestión de biografía es 4-4. Se agradece. Medio-medio. Un box-to-box usualmente lo que se solicita, lo que se prefiere es que sea alto-alto. Al ser medio-medio, como que no es tan agresivo ni para atacar ni para defender. Entonces, probablemente tengas que utilizar alguna táctica para que o suba o se quede abajo. En cuestión de detalles, ritmo. Es un poquito bajo, ligeramente bajo, 82-87. Porque incluso si le pones sombra, quedaría con 97-97 prácticamente. Pero, ¿qué tal si no lo quiero utilizar como defensa? Entonces, en cuestión de tiros, no tiene muchos remates. 83, pero se le pueden mejorar. En cuestión de pases, pase corto, pase largo. Efecto y visión está decente. Como es medio-centro, probablemente no creo que utilicemos centros. En cuestión de regates, le falla la agilidad, le falla balance. Es muy bajo. El reacción es 90, control de balón, regates y compostura. Bien. En cuestión de defensa, percepción defensiva 86. Intercepción es 88. Y entradas 87. Tiene buena defensa para ser un medio-centro. Y en cuestión de físico, 87 de energía, decente. Fuerza 94 y agresividad 92. ¿Vale? Entonces, yo, ¿cómo veo a este jugador? En la cuestión de André Gómez, yo siento que hay de dos sopas para mí. Para mí. Bueno. Es que... Podría... Miren, si lo van a utilizar como defensa, como medio-centro defensivo, que únicamente ocupo para defender, creo que Sombra es el mejor. ¿Vale? Podrían hacer la prueba con ancla, para que mejore ritmo, defensa y físico, si es que así lo ven. Pero yo creo que la mejor es defensa. La mejor para defensa es Sombra. Ahora, si lo van a utilizar como un medio-centro, que suba a atacar, o que se... ¿Cómo se llama? Si involucra en el ataque, siento que la cuestión de motor es la que le vendría mejor. Porque mejoras un poquito el ritmo, mejoras los pases y mejoras el dribbling. ¿Por qué? Porque tener esa agilidad y ese balance bajito, sí no le ayuda bastante. Entonces, obviamente podrías utilizar cazador, si quieres, o alguna locura de ese estilo, o catalizador, si lo quieres más como para repartir el balón, pero vas a tener un jugador que es lento, que no es ágil. Entonces, para mí es o Sombra, o motor. ¿Sale? Ahora, con respecto al señor... ¡Ay! Me pasó. Al señor Tete. ¿Sale? Tete es de la liga francesa. Ahora, ¿qué problema tenemos con esto? Porque sí hay un problema. Defensa derecho bueno de la liga francesa solamente tenemos a Lala. Y Lala está entre los 400.000, 300... 400.000, 30... Perdón. 430.000 monedas, 450.000 monedas, o puede llegar hasta 500.000 monedas, dependiendo del día. Entonces, si necesitamos un defensa derecho de la liga francesa, para una plantilla francesa, van a tener problemas porque el único detalle que tenemos es Lala. Entonces, si tienen a Tete, es una buena adición. En cuestión de rasgos, no tiene. En cuestión de biografía, 3-3. No lo veo tan complicado. Medio elevado, quiere decir que es más defensivo. Eso está bien. Y en cuestión de ritmo, está decente, 91-98. En cuestión de tiros, no tiene. No se necesita. En cuestión de pases, pase corto, 96. Pase largo, 84. Centros, 94. Se me hacen decentes. ¿Por qué? Porque si lo vamos a ocupar más a la defensiva, realmente no vamos a utilizar más que pase corto y pase largo. En cuestión de regates, 88 de agilidad, 99 de lance, 97 de reacción. O sea, en cuestión de regate, está bastante bien. Sale ahí, si no hay nada que moverle. En cuestión de defensa, un poquito bajas, entre comillas, intercepciones y cabeceo. Pero está bastante bien. Y en cuestión de físico, 92, 92, 90 y 95 está perfecto. En mi caso, el único estilo de química que veo viable es ancla. Ancla, perdón si escucharon eso. Ancla es el único estilo de química viable para mí. ¿Por qué? Porque no lo vamos a utilizar en el ataque, lo vamos a utilizar en la defensa. Al menos por las estadísticas que tiene y por los trabajos que tiene. Yo siento que solamente como defensivo. O sea, quedarse atrás al atacar estaría perfecto. Y lo cual le ayuda para la resistencia que tiene, para la energía. Porque es 92, ¿vale? Entonces, para mí, ancla es el mejor. Ahí sí no siento que hay mucho movimiento, mucho balance de cambio. Ahora, voy a cometer el mismo error que hacen muchos, ¿no? Bueno, no es este error, sino lo que hacen muchos. De estos tres, ¿cuál es el mejor? Para mí, Morales. Para mí, Morales es el mejor, ¿sale? ¿Por qué? Por los rasgos que tiene, las stats que tiene y por ser un delantero. Que yo considero meta todavía. Y con estas stats yo creo que va a funcionar bastante bien. ¿Sale? Pero, ya depende de ustedes. Si tienen, por ejemplo, en mi caso, yo me iría por Morales. Por una cuestión más de, me gustó este jugador al inicio. Tuvo una mejora de la 85, de 82, subí a 85, pero no lo hice porque sentía que salía muy caro y que no lo valía. Y ya después salían otros jugadores y ya no me lo hice. Pero, recalco, depende de sus jugadores. ¿Por qué no me hago a Tete? ¿O por qué no lo voy a hacer? Porque ya tengo a Lala. ¿Por qué no hago a André Gómez? Porque ya tengo a Wignaldo. ¿Y por qué me voy a hacer a Morales? No más, por mis tanates. Entonces, eso es con respecto a estos dos, ¿no? A estos tres. Ahora, los últimos tres. Tenemos a Marcial. Tenemos a Bernardesky. Y tenemos a André Gómez. ¿Sale? Ahora, vamos a checarlos uno por uno. Cuestión del señor Marcial. Es 4-4 y elevado o bajo. Estos se agradecen por el aspecto de que va a ser muy ofensivo. ¿Sale? Lo van a ocupar de manera muy ofensiva. Si gana la espalda, va a ser muy buena carta. Ahora, en cuestión de atributos. 96-98. Perfecto. Ese ya no se va a tocar. Que realmente no necesita. Cuestión de tiros. Ese de 95-95-97-89-85-94. Creo que ya no se tampoco se va a tocar. A menos que quieras maximizar los tiros. Pero yo creo que ya están bien. En cuestión de pases. Pase corto 95. Ya corto 99. No necesita más. ¿Sale? ¿Qué visión? ¿Qué pase largo? No. Ahora, en cuestión de regates. 96-89. 90-97-98. Y 89. O sea, para mí está perfecto. Energía 90. Fuerza 89. Cabeza 80. O sea, realmente es una muy buena carta. Y es francés. ¿Sale? Ahora, en cuestión de químicas. En cuestión de químicas, ¿qué es lo que creo yo? En cuestión de químicas, siento que hay dos opciones. Aquí hay de dos opas. Pueden utilizar francotirador o sniper. Pueden mejorar los tiros y pueden chetear la cuestión de dribbling. ¿Sale? ¿Por qué? Porque sube con postura 94. Sube agilidad. Todo sube a 5. ¿Sale? Sube a 99, 94, 95, 99, 99, 94. Entonces, con eso quedaría un jugador bastante bueno en la ofensiva y bastante ágil. ¿Sale? Y tiene buena pierna, etcétera, etcétera. Otra es, podrían utilizar, ¿cuál era el que había checado? Podrían utilizar tirador o marksman. ¿Sale? Que mejora tiros. Mejoraría tiros a 99. O sea, tendrían, a excepción de voleas a 95, pero estaría cheteado en tiros. Entonces, cuestión de balances, se quedarían con 89, pero mejorarían dribbling y aparte mejorarían lo que es físico. Salto, fuerza y agresión. ¿Sale? Para mí hay de dos. Si me lo hago, probaría primero cómo funciona con este, con... De manera básica. Después me aventaría a jugarlo con sniper. Y si no me convence con sniper, lo cambiaría a marksman. Pero eso son, siento que las únicas dos que pueden utilizar. Siento que los demás ya no hay balance, ya no hay manera de mejorarlo, ¿no? Y en cuestión de rasgos, tiene tiro colocado. Ojo, este jugador, por las stats que tiene, siento que también lo podrían utilizar como medio centro ofensivo, si es que no tienen. Pero, falta probar. Ahora, tenemos al señor Bernardeschi. En la cuestión del señor Bernardeschi, tiene 5 de movimientos hábiles y 4 de piedra. ¿Sale? Elevado a medio, lo cual es bueno. Un 85. Y en cuestión de rasgos, tiene tiro con pie exterior y con estilo. ¿Sale? Ahora, en cuestión de stats, ritmo 95-96. Hay un pelín de mejora, pero vamos a ver. En cuestión de tiros, remates 82. Siento que deberíamos de mejorar esa cuestión de remates. En cuestión de pases, pase largo 80, realmente no sé qué tanto lo ocupe, dependiendo si se entran o no. Pero, pues, creo que para este FIFA no conviene centrar. Entonces, creo que en pases está bastante bien. En cuestión de regates, creo que también está bastante bien. Es 88 de balance, ayuda bastante. 90 de reacciones y 92 de compostura. Muy, muy bien. En cuestión de defensas, no tiene, pero sí tiene mínimo en amarillo, lo cual es bastante bueno. Y en físico, 96 de energía y 82 de fuerza. ¿Sale? Entonces, ahora, en la cuestión de química. En la cuestión de química, yo siento que, bueno, la comunidad de Foodbin dice que francotirador o sniper. Esa es la manera de ir. ¿Por qué? Porque mejoras tiros y mejoras dribbling. ¿Sale? Ahora, ¿qué sucede si no me convence con sniper? Siento que también podrían utilizar halcón. Porque le da 5 puntitos más de definición y le da un poquito más de fuerza. Pero yo, en lo personal, si me lo llegara a hacer, me quedaría con francotirador o con sniper. ¿Por qué? Porque me gusta más que sea lo más responsivo posible. Entonces, tener esas stats de dribbling, la verdad es que le ayuda, le ayuda bastante. Y, por último, tenemos al señor M. Red Chan. ¿Sale? Ahora, en cuestión de M. Red Chan es medio centro defensivo, es 4-4 y es medio medio. ¿Sale? Aquí me genera un poquito de heladilla porque tendría que utilizarlo como medio centro defensivo y tendría que pedirle que se quede atrás. ¿Sale? Que es la táctica que usualmente utiliza. Entonces, realmente no habría tanto problema. Ahora, en cuestión de rasgos, tiene con estilo más nada. En cuestión de ritmo, 85-89. Ok, me late. En cuestión de tiros, tiene tiros, no tiene remates, tiene 76 de remates. Si quisiéramos mejorar tiros, nos quedaremos aún así con remates cortos. Nos quedaremos cortos con el stats de remate, creo. Porque creo que lo máximo que puedes mejorar son 15. Entonces, quedaría en 86-91. Entonces, probablemente sí. Si lo ocupas como ofensivo, igualísimo. En cuestión de pases, me encanta la visión. Me encanta pase corto. Tiene muy buen pase largo. Efectos no tiene. Entonces, en cuestión de regates, 84-81. Un poquito flojo la cuestión de regates. Pero aún así, con postura 94, regates 94, control de bala 97 y reacciones 91. Está bastante bien. Ahora, en cuestión de defensa, intercepciones 94, percepción defensiva 94, ventradas 94 y barrieras 91. Muy bien en la cuestión de la defensa. Y en cuestión de físico, tenemos 97 de energía, 92 de fuerza y 96 de agresividad. Entonces, creo que va a estar muy bien esta carta. Más porque todo está en verde. Pero creo que va a quedar bastante bien. Ahora, en cuestión de stats. En cuestión de stats, creo que si lo van a utilizar como defensa, como medio centro defensivo, creo que ancla es el mejor. Obviamente, si le dan sombra, quedaría 99-99. Pero al quedarse siempre atrás y al estar en una posición defensiva, realmente necesitas que hagas carreras cortas, no carreras largas. Entonces, siento yo que si lo van a ocupar de manera defensiva, ancla es la mejor opción. Bueno, me agrada mucho esa química. Ahora, ¿qué pasaría si lo quiero utilizar como atacante? Como atacante o como medio centro ofensivo. Podrían utilizar cazador. Le darían 5 puntitos de definición. Porque fuera de eso, la única que le da 15 de definición o de remates es sniper. Pero ese 85-89 no me convencería mucho. Entonces, podrían utilizar halcón para que quede 90-94, tener 5 puntitos de finishing. Pero tendrían, obviamente, un poquito bajos en la cuestión de agilidad y de balance. Entonces, yo, a mi parecer, quedaría mejor como un medio centro defensivo neto que ocupe ancla. ¿Sale? Entonces, eso es todo, chicos, con respecto a los jugadores. De estos tres, ¿a quién me haría? Personalmente, estoy entre Bernardeschi y entre Chan. ¿Por qué? Porque es el Borussia Dortmund, San Chan. Entonces, un medio centro defensivo con esas stats me gustaría más que los que ya tengo. Y Bernardeschi, porque el único extremo derecho decente que he visto o que tenía en mi plantilla era Politano, que era 89. De ahí está, si no mal recuerdo, este tipo de Lozano, que es el que ahora está en mi plantilla. Pero no me convence. Entonces, las stats de Bernardeschi me quedarían bastante bien. En cuestión de Marcial, siento que de aquí a que lleguemos a nivel 30 van a salir mejores jugadores. Entonces, faltaría ver a esos jugadores para poder decir, entonces nos vamos por uno o nos vamos por el otro. Entonces, es todo, chicos, con respecto a los jugadores. Me parecen buenas cartas. Obviamente, me interesan más, o creo que las que tienen mayor posibilidad de mantenerse hasta cierto punto son estas. Las de nivel 15. ¿Por qué? Porque las de nivel 30, la verdad es que ya van a salir mejores. Probablemente saquen algún SBC donde haya algún icono asegurado momentos. Entonces, no sé. Pero bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Me extendí mucho, pero trate de explicar lo mejor que pueda acerca de los jugadores. Es un video que pueden verlo incluso si no ponerlo como audio para que no tengan que estar viendo. Pero trate de hacerlo lo más rápido y lo más ágil y tratar de explicar lo mejor posible qué pienso de cada carta. Recalco, no soy muy bueno en la cuestión de los reviews, pero estoy tratando de hacerlo, tratar de hacerlo lo mejor posible. Y pues nada, es todo. Si tienen alguna duda, queja, sugerencia aumentada de madre, en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video.